Yo sé que de ti estoy enamorado, tu rostro llevo dentro de mí, tan bella como uno no imagina, la más bella que yo conocí. Hey, hey Miss América, hey, hey Miss América, un cielo azul de ilusión es tu mirar, Miss América. Hey, hey Miss América, es un regalo tu pelo y dulce tu voz, pero el amor tiene en sí un valor que es mucho más para mí. Yo te daré muy bien todo el calor de mi querer, tú verás lo que puede inventar un loco corazón que tuyo es. No puedes comprender lo que es en mi deseo así, mírame, tu cuerpo de mujer tendrá que ser para mí. Hey, hey Miss América, oh oh oh, hey, hey Miss América, oh oh oh, amándote yo estoy amando Miss América. Tu belleza es sin par, pero aún así vivir difícil será Y con amor podrás lograr ser feliz junto a mí, solo así Yo te daré mi bien, todo el calor de mi que te Tú verás lo que puede inventar un loco corazón Que tuyo es, no puedes comprender lo que es sentir, deseo así Dígame, tu cuerpo de mujer tendrá que ser para mí Hey, hey Miss América, oh 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 Hey, hey Miss América, oh 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 Un cielo azul de ilusión es tu mirar Miss América Hey, hey Miss América Es un trigal, tu pelo y dulce tu voz Pero el amor tiene en sí un valor que es mucho más para mí Miss América Hey, hey Miss América, oh 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 Hey, hey Miss América, oh 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 Amando te yo estoy, amame Miss América Hey, hey Miss América, oh 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 Hey, hey Miss América, oh 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 Amando te yo estoy, amame Miss América ¿Qué? Aplausos